¿Está hablando italiano o español? Igual Si quieres hablame en español Cuéntame qué estás haciendo Bueno, ahorita me voy a hacer el salto del paracaídas a 4000 metros, si no me equivoco Con una linda chica que me va a grabar que habla español y con un lindo chico que creo que es profesional Los chicos somos nosotros ¡Qué lindas! Y espero regresar el día a Piacenza, no sé, ¿no? ¿Estás nerviosa, no? No pasa nada, tranqui, todo bien, perfecto Yo tengo miedo de perder los amados Ya tengo miedo de perder los amados ¿No puede hacer ändern? Gracias por ver el video. 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 ¡Mira cómo te fue! Bien, pensé de tener los ojos cerrados, pero no estoy abiertos. ¡No! Genial.